El mundo del rock se encuentra de luto. Dan McCafferty, vocalista original de la banda detrás del éxito Love Hearts, murió a los 76 años de edad. El mundo del rock tristemente tuvo una gran pérdida. Dan McCafferty, vocalista original de la banda detrás del éxito Love Hearts, perdió la vida a los 76 años de edad. Su quien lanzó un comunicado a través de Facebook oficial de la banda Nazaret. En ese comentario escribieron lo siguiente. Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer. Mary Ann y la familia han perdido a un maravilloso y amoroso esposo y padre. Yo he perdido a mi mejor amigo. Y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que jamás haya existido. Asimismo reveló que el cantante perdió la vida el día de hoy a las 12.40 horas. Sin embargo, aún no se han revelado las razones detrás de la pérdida de Dan McCafferty. Pete Agnew recalcó en su mensaje que él se encontraba demasiado sentido para decir algo más en ese momento. Dan McCafferty es un cantante que nació en 1946 en Escocia. A lo largo de su vida mostró interés por las cuestiones musicales. Fue uno de los miembros fundadores de la banda Nazaret, que comenzó su trayectoria en el 68. Se trata de la agrupación de rock detrás de éxitos como Love Hurts, Dream On, Miss Misery, entre otros éxitos. A pesar de ser una banda europea, son considerados como pioneros del género hard rock en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de tener su fama con Nazaret, Dan McCafferty también trabajó su carrera profesional como solista, lanzando álbums como Into the Ring y Last Testament. A pesar de seguir haciendo giras con Nazaret, en 2013 la agrupación reveló el retiro de Dan a causa de su estado de salud. El sitio Ultimate Classic Rock reveló que el cantante tenía una enfermedad pulmonar que le impedía respirar correctamente. Actualmente la banda de Nazaret tiene como integrantes a Pete Agnew como bajista, Jim Morrison como guitarrista, Lee Agnew como baterista y Carl Sentence como vocalista. McCafferty nació el 14 de octubre del 46 en Dunfermline, Escocia. Fue cofundador de Nazaret. La banda lanzó su album debut homónimo en el 71, al que siguieron Exercises en el 72 y Ressa Manass en el 73. Pero no fue hasta el 75 con su sexto álbum Hair of the Dog que la popularidad del grupo se fue más allá de su éxito europeo, gracias a su espectacular versión de la canción Love Hurts, una canción del dúo Everly Brothers de 1960. Este tema en el que se destaca la voz potente de McCafferty ascendió al número 8 de la lista Billboard Hot 100 Hair of the Dog. También fue el álbum de la banda que alcanzó la clasificación más alta en Billboard 200. McCafferty también lanzó un par de discos como solista durante su tiempo con el grupo, una colección anónima de 1975 e Into the Ring de 1987, así como su última producción como solista en 2019, Last Testament. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.